Acompañamos a un agente por la frontera estadounidense con México. La franja se extiende aquí más de 600 kilómetros. Daniel Hernández nos lleva a una zona remota protegida por una valla antivehículos. Dice que nunca había visto una crisis como la que se está viviendo en la frontera. Sigue habiendo mucha gente intentando cruzar de forma ilegal. Pero a esto se añade ahora otra dinámica. Familias enteras centroamericanas que se están entregando en la frontera, lo que está provocando una crisis humanitaria. Una patrulla móvil capturó recientemente estas imágenes. Familias cruzando por debajo de una pequeña valla a los Estados Unidos. Pese a que el número total de detenciones en la frontera ha disminuido en los últimos 20 años, los agentes aseguran que su trabajo es ahora más complicado que nunca. Aquí en la ciudad de Nogales, Daniel Hernández nos muestra el estado de la valla. El alambre de púas en la parte superior fue incorporado hace solo poco tiempo. Por supuesto, puede que haya todavía gente que logre cruzar o que incluso siga entrando droga. Lo sabemos. Pero es una herramienta eficaz y en esta zona en concreto nos ha cambiado la situación por completo. Más seguridad, menos entradas ilegales. Argumentos que podrían ayudar a Trump a justificar el muro. Justifica también el haber cerrado la administración. Los agentes fronterizos dicen que ellos no hablan de política, sino están aquí para cumplir con su obligación al margen de lo que ocurra en Washington. Pero parecen aliviados por el acuerdo para reabrir el gobierno. En Nogales, el cierre de la administración y los planes para construir el muro son impopulares. El alcalde de la ciudad, el demócrata Arturo Garino, dice que Estados Unidos y México se necesitan porque sus economías dependen enormemente del comercio bilateral. El presidente Donald Trump debería ceder un poco y decir, intentemos llegar a un acuerdo. Veamos cómo podemos cooperar manteniendo a la vez la seguridad fronteriza, el desarrollo económico y la relación bilateral con México. Después de 35 días de cierre, los agentes federales de Arizona recuperarán por fin su sueldo. La disputa por el muro, sin embargo, va para largo. ¡Gracias!